Este es el análisis de la foto oficial del presidente, Gabriel Boric. Partamos. 1. La banda presidencial. Fue bordada por un grupo de trabajadoras del Sindicato Revolucionario Textil. Se trató de un trabajo realizado en total por 16 mujeres. 2. El fondo. El presidente Boric escogió el paisaje del mar de Tunquén en el litoral central, a diferencia de Sebastián Piñera, que eligió la cordillera. 3. Sin corbata. Boric es el único mandatario desde el retorno de la democracia que decidió no ocupar la prenda, ni en el cambio de mando, ni en la foto oficial. Donde se colgará el cuadro estarán todas las oficinas públicas del país, incluyendo la moneda. Por ejemplo, en municipalidades, colegios o servicios de salud. Y a ti, ¿qué te pareció esta nueva imagen presidencial?